Te regalo un concierto de sonrisas y mi cara lavada con tu aura Te regalo una orquesta de gemidos y ponerle sentido al sinsentido Te regalo una copia de mi llave para que me abras con confianza el alma Te regalo un pasaje hasta mi almohada para que sea mi cuerpo tu parada Soy tuyo, soy tuyo Como tuyo solamente en mis caminos Como tuyo en la escalera mi delirio Soy tuyo, soy tuyo Como tuyo es el silencio que me duele Como tuyo es este fuego aunque me queme Te regalo peces vivos del mar muerto Mis carencias y toda mi abundancia Te regalo un quijote y un molino Y un rebaño de besos que dan frío Soy tuyo, soy tuyo Soy tuyo, soy tuyo Soy tuyo, soy tuyo Como tuyo solamente en mis caminos Como tuya la escalera mi delirio Soy tuyo, soy tuyo Soy tuyo, soy tuyo Como tuyo es el silencio que me duele Como tuyo es este fuego aunque me queme Amor, soy tuyo Amor, soy tuyo, soy tuyo Como tuyo es el silencio que me duele Como tuyo es este fuego aunque me queme Amor, soy tuyo, soy tuyo Amor, soy tuyo, soy tuyo Amor, soy tuyo Amor, soy tuyo